Cerca de cuatro décadas de matrimonio unen a Jorge Francisco Medina y a María Luisa García. Juntos comparten el amor por su familia y por la tierra que cultivan. Fue por los años 90 cuando Jorge, operador de maquinaria agrícola, decidió comenzar a trabajar una parcela que tenía su madre. A ellas sumó otras tierras que recibió en usufructo y que según contó, estaban plagadas de aroma y marabú. 30 años después, el panorama de la finca conocida como la chivería es totalmente otro. La razón, la aplicación de la ciencia y la innovación. Así lo pudo constatar este viernes el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Jorge y María Luisa le contaron cómo el intercambio con el Instituto Nacional de Ciencia Agrícola y la Universidad Agraria de La Habana, entre otras instituciones, les permitió introducir variedades de alto rendimiento de diferentes cultivos e incursionar en la producción de semillas que incluso donan a otros agricultores. El mandatario recorrió los sembrados que han posibilitado que la finca produjera 30 toneladas de viandas, granos, frutas y hortalizas entre 2021 y 2022 y alcanzara la quinta corona por la excelencia del Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar. Jorge recordó aquellos días de 1992, cuando un joven estudiante guantanamero les abrió, pese a sus reticencias, el camino hacia la ciencia. El presidente cubano calificó de sabios a estos campesinos, ejemplo de familia cubana ocurrente y laboriosa. Posteriormente, Miguel Díaz Canel llegó hasta la Comunidad Morales, en el Consejo Popular Zaragoza, un barrio que comienza a transformar su entorno gracias al trabajo conjunto de gobierno, organismos y pobladores. El presidente visitó el recién remozado monumento al combate de Moralitos. En este lugar se libró una de las batallas más importantes de la guerra de independencia. De hecho, fue el único momento que los historiadores consideran que se enfrentaron a los ejércitos. El primer secretario del partido en San José de las Lajas, Alberto Torres Hernández, explicó al mandatario las acciones que se acometen en esta comunidad de 312 viviendas y 744 habitantes. Expresó que junto a la infraestructura se pretenden rehabilitar gradualmente los servicios a la población. Rescatamos lo que existía y estaba mal, pero vamos creando los servicios que le faltan a cada lugar, porque eso facilita la vida de las personas, donde quiera que se pase un restauracito, una cafetería o un centro múltiple de gastronomía que funcione, un espacio para las cosas culturales, un espacio para los deportivos, o sea que cada comunidad vaya teniendo lo mismo. Miguel Díaz Canel departió con niños y jóvenes que acudieron a saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Bien, Miguel. ¿De qué escuela son ustedes? ¿De qué grado? ¿De qué grado? ¿De qué grado? ¿De qué grado? ¿De qué grado igual? ¿Y a los fringos? ¿Y tú? ¿Ya aprendiste a leer ya? ¿Estás aprendiendo a leer? Recorrió algunas de las obras que se han concluido o están en proceso de reanimación, entre ellas la bodega carnicería, el parque infantil, el consultorio del médico de la familia y algunas viviendas. Con los pobladores de Morales conversó el primer secretario del partido, a ellos recordó la importancia de su participación en todas las obras que se acometen en el barrio y el necesario control popular que deben ejercer para que todo lo que se construya se haga con la mayor calidad. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.